En el nuevo estadio Terrellón, una cuestión de peligro que finaliza con el gol del Mastic, y ha empezado Más César, de entrada, se adelanta el conjunto local en el marcador por mediación de Barreiro. En el minuto 10, en el nuevo estadio Terrellón, una cuestión de peligro que finaliza con el gol del Mastic, y ha empezado Más César, de entrada, se adelanta el conjunto local en el marcador por mediación de Barreiro. en el minuto 10